¿Qué tal youtubers y fanáticos de Madden Mobile? Bienvenidos a su canal Mostaza TS ¿Qué tal? Hoy es miércoles y ya se nos fue en las Pascuas aunque bueno pues todavía falta este fin de semana sin embargo bueno pues ya tenemos la nueva promo que en realidad es el consecutivo de Super Sunday esta promo de NFL Heroes Hub y ya tenemos bueno pues los siguientes jugadores es decir la etapa 2 de jugadores vamos a ver aquí los Heroes tenemos a The Forest Bunker tackle defensivo de los 49ers 114 overall con un Strange y la otra versión es un Power Moves extra para todo tu equipo tenemos también por aquí a Rodney Houston centro de los malosos Raiders con 114 overall un Block Impact para toda tu línea y un Running Back Block para toda tu línea y también tenemos por aquí a Sterling Shepard este receptor de los New York Giants con un Catch in Traffic para todos tus receptores o Tag Ends también me parece que eso va para Corner Packs y Safeties y también tenemos aquí con uno de aceleración pues para todos por ahí tenemos otros dos jugadores tenemos nuevos Packs y aquí están los Heroes y los otros dos jugadores que nos hacían falta pues era Mitchell Trubisky para todos aquellos fanáticos de los Chicago Bears ya tenemos aquí un excelente quarterback y también tenemos por aquí a el cornerback Javier Javier Howard me parece espero haberlo pronunciado bien y bueno pues aquí pueden ver sus estadísticas recuerden que estos jugadores tienen doble bust es decir tienen los dos busts que tienen los jugadores como estos Heroes estos solo tienen uno y los otros tienen los dos es decir combinado así que bueno pues aquí pueden ver estadísticas y todo la verdad están súper bien y bueno pues tenemos nuevos Packs vamos a la promo la verdad es que pues es lo mismo en realidad tenemos aquí los Live Events que podemos jugar en este caso estos una vez y la primera vez que juegas aparte que te dan entre me parece que 5 y 9 coleccionables te dan 75 extras así que bueno pues la primera vez que los juegas vamos a poder tener bastantes coleccionables de estos y este evento que bueno se está refrescando me parece que cada 6 horas 4 o 6 horas por ahí y bueno ya sabes que si quieres desbloquear este hay que comprar el pack de 1000 Madden Cash muy bien de todos modos aquí vamos a ver en esta parte y tenemos que tenemos por aquí bueno ya saben necesitamos 5 coleccionables de estos NFL Heroes Badge y nos van a dar ahora estos Issue Number 2 con el cual pues vamos a poder obtener nuevos jugadores de estos de 101 overall para arriba que la verdad están súper bien perdón 103 me parece para hasta 109 y luego bueno pues vamos a poder obtener con esto los Heroes y luego estas otras versiones muy bien aquí los Rewards vamos a ver todo lo que tenemos y aquí podemos ver también si ustedes uno de los mejores jugadores 109 de esta nueva segunda parte es Carl Lawson Linebacker y la verdad es que tiene muy buenas estadísticas salvo las coberturas de hombre y zona sin embargo lo demás está bastante decente así que aquí pueden ustedes ver qué es lo que hay de nuevo y bueno pues yo les digo que lo revisan para que vean esos nuevos jugadores que hay de la parte 2 y bueno pues qué más qué más qué más Sets Sets cambió un poco la jugada aquí en Obsession muy bien aquí tenemos el primero es para ir juntando estos 100 baggage y el segundo aquí es donde tenemos la oportunidad de juntar los 16 para que nos den un jugador de esta nueva parte tenemos aquí también el All Madden Hero Up con dos jugadores de estos bueno pero nos dan un jugador de los de esta promo Hero Up de 103 a 109 overall que la verdad no sé si sea muy conveniente a ver si no sé si sea muy conveniente dos por uno pero bueno a lo mejor tú tienes bastantes que no te gustan de los de All Madden y bueno los puedes cambiar ahí tenemos esta parte que ya estaba ustedes juegan Head to Head y si ganan nos van a dar este tipo de coleccionales que son como unas medallitas y con eso pues vamos a juntar para poder obtener rápidamente otro pues coleccionable e ir juntando ahí varios también tenemos que tenemos por aquí si tenemos dos de los anteriores número uno pues los podemos cambiar y nos van a dar un coleccionable del número dos eso está como un poco bizarro dos por uno pero bueno esa es la opción que tenemos también tenemos tres jugadores elite y nos dan un Black Issue Hero que me parece que es de los 103 a 109 y listo aquí tenemos los nuevos Heroes y bueno pues este sería todo por parte de los sets ahora vamos a ver rápidamente aquí en Marketplace y bueno pues los packs ya los conocían tenemos este tenemos este por 7000 Cash Madden Cash y trae un 114 NFL Hero un jugador 103 overall para arriba que está súper bien y 8 issues del número dos coleccional del número dos que está bastante bien por 7000 dos jugadores elite 114 me parece bastante bien tenemos este pack por 400 Cash con 50 NFL Hero Batch de los dorados y 4 jugadores Gold con posibilidad de obtener algún jugador de la promo de 103 a 109 tenemos este también por 1000 que bueno es el iconito y este con este nos desbloquean el evento por ahí que tiene un candadito así que no sé si realmente sea conveniente si tú quieres desbloquearlo pues adelante gastar 1000 de Madden Cash pero bueno pues esto es un RedMetro's Pack llame más había dos dos de 60.000 coins pero yo ya los abrí no me salió absolutamente nada y creo que por ahí tienen 20 20 coleccionables dorados o 50 por ahí no sé bueno uno de esos dos por cuestión de que si quieren conseguir un coleccionable elite bueno pues si conviene gastar los 120.000 si no y bueno pues con la oportunidad de obtener algún jugador si tienen ustedes suerte yo no tuve suerte pero bueno esos son los packs y bueno pues en realidad sería todo solo era como una pequeña actualización de que es lo que hay hoy y bueno pues si les gustó el video por favor den like ayudará mucho al canal suscríbanse a este su canal y activen la campanita para nuevas notificaciones compartan este video para que vean todos bueno que hay nueva actualización y espero sus comentarios que les parecen estos nuevos jugadores estos nuevos heroes que la verdad algunos están súper bien y si tienes alguno favorito por favor déjalo en los comentarios para saber cuál es tu equipo favorito nos vemos hasta la próxima chao 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 chao